Ya no estoy enamorado de ti. Que pensándolo bien, que palta aún, ya estoy medio choclón también, pe. O sea, ya estoy en base tres hoy. Sí, mis amigos de colegio, por ejemplo, ya tienen sus cachorros, pe. Quiero hablar contigo. De nuestros planes para el año nuevo, vámonos de campo. No, Kimberly, esto es en serio. ¿A qué? Ya no estoy enamorado de ti. Hijo, perdóname por todo. Perdóneme. Prometo ya no ser más el estúpido amargado que lo malogra todo. Junior, te tengo una sorpresa. Esta es para ti, para que juegues. Y esta otra tiene todas las firmas de todos los jugadores de la selección. Y esta otra tiene todas las firmas de todos los jugadores de la selección. Y esta otra tiene todas las firmas de la selección. Y ya no se trae. Y ya no se trae. ¡Pues no perdóname por todo! Y ya no se trae.